Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3 En la Biblia hay hora cada día, hora cada día, hora cada día De la Biblia hay hora cada día, crecerá y crecerá De la Biblia hay hora cada día, crecerá Que la hora y la Biblia no le disminuirá Disminuirá, disminuirá Disminuirá, disminuirá Le dolora y la Biblia no le disminuirá De la Biblia hay hora cada día, hora cada día, hora cada día Disminuirá, disminuirá Y crecerás, lee la Biblia y ora cada día, y crecerás. Gracias por ver el video.